¿Qué tal amigos? Por enésima vez estoy de regreso intentando hacer otro video Ojalá que este tenga más visitas que el último Les cuento que intenté hacer un tag como bastante medio famoso Que vi en YouTube, me lo recomendó una suscriptora y dije voy a intentarlo Sin embargo no junté las 100 preguntas Entonces se supone que hay que responder sí o no para que dé tiempo en los 5 minutos De hacer las preguntas Pero como no llegué a las 100 entonces creo que sí me va a dar tiempo de responder las que me mandaron Que sí fueron bastantitas Responderlas bien y no solo con sí o no porque no... Si no, no acaparo los 5 minutos Voy a irles leyendo y voy a poner el Instagram de las personas que me permitieron compartirlo Y así ustedes si quieren lo van a ver o no Ustedes deciden por lo menos para que tengan en cuenta quienes fueron los que preguntaron Y muchas gracias a los que preguntaron De verdad pues aunque sean tonterías pero para mí son valiosas las preguntas Y pues espero que los miren también en el video Voy a poner la primera pregunta Ustedes van a ir viendo las preguntas tal vez por aquí Para que las puedan ir leyendo ¿Qué fue exactamente lo que me preguntaron? La primera pregunta es de Ella que se llama Carla Rizo Pero su usuario está allí Carizo77 Y la primera pregunta es ¿Estás en la U? Sí Y creo que por eso es que ya no hago tantos videos Porque ya no me da tiempo No es que haga todas mis tareas pues Porque soy algo irresponsable Pero por lo menos si me ocupa más tiempo del que tenía antes El trabajo, la universidad Me está consumiendo todo mi tiempo La segunda pregunta es ¿Eres alto? Y no De hecho soy bastante chaparrito para Para Como la mayoría conoce como alto Yo mido menos de 1.70 Entonces entre 1.68 y 1.70 Por ahí a veces mido más A veces mido menos Porque como que me Me paro mal ante la pesa Y entre la medidora Y me calcula mal Pero entre 168 Y 170 centímetros La siguiente es ¿Harías una colaboración con Andy Vlogs? Sí, pero es que es muy fresa Entonces no me va a contactar No son mentiras Andy Vlogs es uno de mis youtubers favoritos Tiene un contenido muy bueno De buena calidad Que es lo que me gusta a mí Más que No solo él como persona Sino que Su contenido Su audio Su video Es de muy alta calidad Y eso es Digno de De admirar Y por eso me gusta Y si algún día me invita A su canal O si me acepta una invitación Buenísima onda Bienvenido La siguiente Pregunta es ¿Te costó aprender a tocar teclado? Este Sí Y no Sí me costó Aprender Porque sí fue mucha práctica Mucha, mucha práctica Sin embargo No tuve un profesor como tal Ni una escuela Como De guía Sino que iba aprendiendo Con videitos Y cosas ahí que Iba encontrando Hojas con notas Y Probando Intentando Fallando Y Y así fue como fui aprendiendo Más que Más que tener un tutor O tener una Una guía Y iba aprendiendo así Conforme Se me iba ocurriendo Y Así fue como aprendí Gracias a Dios También desarrollé mi oído Creo que eso es lo que más me ha ayudado Aprender a tocar teclado Tener un buen oído Y entonces no tengo la necesidad De Esforzarme tanto En sacar las canciones O digamos Hay una canción Que no existen las notas En internet La escucho Y si no saco Las notas originales Por lo menos Las asemejo Y Es así como Yo toco el teclado Fue muchos Que les digo yo 6, 7, 8 meses De ensayar 4 o 5 horas diarias Teclado Y Es así como aprendí Entonces tal vez Si Me costó Porque tuve que ensayar un montón Pero No tuve un tutor Entonces creo que En esa parte Tuve La gracia de Dios Por así decirlo La siguiente pregunta es ¿Te gusta el fiambre? No No, no me gusta La verdad es que Todos esos embutidos Revueltos No Y la pacalla muy amarga No, no me gusta Pero si me gusta el pangunjamu Es lo más cercano al fiambre Dice ¿Tocas algún Tocas algún instrumento Aparte de la guitarra Y el teclado? Sí La flauta Pues intento El bajo Así medio Medio Y La batería Solo se hace ritmitos Entonces Es lo más que llego De ahí Solo Lo que han visto ustedes En mi canal de guitarra Y de teclado Y eso es lo que Sé Más nada Así especial En otro instrumento No No Pero si me gustaría Aprender a tocar bien El bajo Me gusta el bajo De hecho Antes de querer Aprender a tocar teclado Quería aprender a tocar bajo Pero Pero las circunstancias De la vida Lo llevan a uno A ciertas cosas Y ahora Pues me encanta Tocar el teclado Esto es de La siguiente pregunta Es de De mi hermana Dice Tu papá Mata coches No ¿Tienes miedo a la sangre? Sí ¿Tienes hermanos? Sí Tengo dos hermanos De hecho No sé si mi hermano Ya salió en el canal Pero mi hermana Sí ya salió Está ahí En un video De música Ahí está Ya cantando conmigo Y Mi hermano Los dos son más pequeños Que yo Pero por Por poquito Ya estamos viejos todos El siguiente es ¿Te arrepientes de algo En tu vida? Ah sí De un montón de cosas Pero Creo que todas las cosas Que uno vive Le sirven a uno Para aprender lecciones Y para no cometer Y para no cometer Los mismos errores Entonces Sí me arrepiento Pero fue necesario Para el lugar Donde estoy en este momento Si conozco Tical Sí Sí conozco Tical Me fascinó Tical Solo una vez fui Y Parece Hecho por Seres de otro planeta La verdad Es increíble La La estructura El lugar El ambiente Cómo se siente Ahí huele A historia Ni bien En tras Entonces Sí Sí conozco Tical Este Si conozco Panajachel No Ahí sí No conozco Pero si me invitan Pues Ahí voy Pero no No conozco Soy alérgico A algo A la vida Al aire Y a la morna Sí 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 Soy alérgico A A varias cosas Pero no sé exactamente A qué soy alérgico Lo único que estoy consciente Es que al comer panqueques Se me hincha La cara La garganta Y voy a parar Al hospital de emergencia Entonces Panqueques no como Soy alérgico A los panqueques Por así decirlo No sé si es algún ingrediente En específico Pero comiendo panqueques Me hace mal Entonces Eso no Y no sé a qué exactamente Soy alérgico a veces Pero Se me hincha Al ojo También a veces No sé Por qué Supongo que tengo que ir Al médico A averiguar Pero Pero sí soy alérgico A algo La siguiente pregunta Es ¿Saldrías Con Con una fan? Ni tengo fans Va pero Pero no Yo considero Que Si tu pareja Tu novio O tu novia No es tu fan Número uno No sé qué haces ahí O sea Para mí Tu novio Tiene que ser Tu fan Número uno O tu novia Tiene que ser Tu fan Número uno Porque Se supone Que tiene que Apoyarte En todo lo que haces Admirarte Y si no Pues Creo que no es la persona Correcta Precisamente Pero Hasta ahorita No me ha pasado Nada de eso Porque la verdad Es que no tengo No tengo fans Entonces Apenas si miran 200 personas En los videos Que los agradezco Pero Pero no Hasta ahorita No me ha pasado Nada de eso Si conozco Jalapa Eh No Creo que no 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 conozco Jalapa Pero me gustaría También Uno se pone A veces a pensar En viajar A otros lugares Del mundo Y ni siquiera Conoce su propio País Entonces Soy de esas personas No conozco mucho Guatemala Pero Pero no Tampoco conozco Jalapa Si he pensado Alguna vez En dejar YouTube No he pensado En dejarlo Lo dejo Pero Pero sin querer Pero no La verdad No me gustaría Aunque sea Una vez Al año Pero Este Como me dijo Una vez Un amigo De YouTube Me dijo Esto lo hago Más como terapia Que por visitas Entonces Creo que algo así Me funciona A mí también Lo hago Solo como para Sacar Las ideas Que tengo en mi cabeza Tal vez no por visitas Porque si no Pues ya Habiera tirado la toalla Hace rato Pero Hasta ahorita No he tenido Ningún pensamiento De dejarlo Aunque suba Poquito contenido La siguiente pregunta Es ¿Vives En la ciudad capital? No No Y con la siguiente pregunta Respondo esto Y la siguiente pregunta Es ¿Vives en algún municipio De la capital? Si Vivo en un municipio De la capital De hecho Tengo un video Hablando específicamente De donde vivo Se los voy a De dejar Por ahí Es que me da pereza Poner links Pero Pero si hay un video Específicamente De donde vivo Y donde está Ubicado Mi municipio Si es municipio De la capital Pero no es La mera capital La siguiente pregunta ¿Te enojas con facilidad? Si Tengo enojos Como muy espontáneos O muy No se como decirlos Pero Me enojo Bien rápido Pero asi mismo Me desenojo Entonces Rapidito se me pasa El enojo Y la verdad Es que Creo que esa característica Me gusta de mi Porque si Si soy bien explosivo Y Y me enojo Y todo Pero Al ratito Ando como que Sin nada Y Relajado Entonces Si me enojo Rápido Pero asi mismo Se me pasa rápido Entonces Creo que eso es bueno No es bueno Acumular el enojo La siguiente ¿Sabes nadar? Más o menos No La verdad es que Si estoy en un lugar Que esta muy hondo Si me voy a ahogar Porque yo no se flotar Pero Por lo menos Una Mi cruzada De una Del lado de la piscina Al otro Si me echo así Cansado Pero si Si mas o menos Me sale la nada De un lugar seguro Ahora si voy al mar O algo así Fijo me ahogo Entonces Digamos que algo así Es mi respuesta Entre que si Y no se nadar La siguiente pregunta Es ¿Me apellido es Sánchez? Si La siguiente pregunta es ¿Asistes a la iglesia? Este Si Y esa es mi tercer Inversión de tiempo Por no Porque no son gastos de tiempo Trabajo Estudio Y la iglesia Son las cosas Que mas ocupan Mi tiempo Entonces Y por eso es que También No puedo descuidar Ninguna de las tres Prefiero tal vez No subir Videos a youtube Antes de descuidar Alguna de las tres cosas Este Sin embargo Si Si me gusta Y lo hago de todo corazón Entonces Si asisto a la iglesia La siguiente es ¿Vive solo? Ja ¿Cuanto quisiera yo vivir solo? Bueno No se si quiero Pero No No vivo solo Vivo con mi familia Con mis dos hermanos Y con mi mamá La siguiente pregunta Jocelyn está loca Pero dice ¿Crees Que hubo genocidio? Este Un tema delicado En Guatemala Hace poco De hecho Vi un documental Se llama El buen El buen cristiano Un buen cristiano Algo así Que es El documental De Río Osmond Muy bueno Si tienen la oportunidad Búsquenlo Considero Y esto Espero que No me lo tomen mal Yo digo que si hubo Pero bajo muchos contextos Que no voy a poder explicar Pero si Si hubo genocidio La siguiente pregunta Es ¿Te hace falta Hacer videos Para youtube? Si Si me hace falta Me extraño Cuando no lo No lo hago De hecho Ahorita lo estoy haciendo Y la verdad No se si lo voy a subir Espero que si Que me de tiempo De editar Que me de tiempo De hacerlo todo Y que me quede bien Porque la verdad Es que Ya cuando miro el video Digo Que estoy hablando Todo nervioso Pero Pero si Si Extraño hacerlo Me gusta hacerlo Me apasiona hacerlo Porque no recibo Remuneración Youtube te da algo significativo No es No es algo Que te vaya a dar de comer Entonces Más por pasión Que por otras cosas Se hacen estas cosas Y la última pregunta ¿De verdad crees Que nos vamos a casar? Si Esa es la última pregunta Entonces Vayan a revisar Los instagrams De las personas Que preguntaron Y que dejaron Que pusiera sus nombres Ahora los que no Pues no Pero igual Muchas gracias Muchísimas gracias Por todas las preguntas Se dieron cuenta Fueron bastantes Creo que el video Va a tardar Mucho más de 5 minutos Pero Me gustó la dinámica Supongo que este video No va a tener Tantas visitas Porque no es como Los demás videos Que se han hecho Virales Entre comillas Porque no estoy hablando De algo tan específico Sin embargo Me gustó La preguntadera A mi me gusta mucho Hablar Y que me pregunte Si tienen alguna sugerencia De algún video O algo que quieran Que uno suba en el canal Con mucho gusto Lo pueden poner en los comentarios Y seguramente Si lo hago Entonces Igual Tampoco recibo Tantos comentarios Entonces si ustedes comentan Que hay algo Seguramente si lo voy a hacer Gracias a todos Por su apoyo Los que han estado Siempre Allí Aunque No suba tan seguido Siempre Me escriben Me ponen algún comentario Y Buena onda Gracias por De nuevo Por haberme puesto Las preguntas No sé Cuando voy a volver A subir un video Espero que pronto Porque si me gusta Hacerlos Pero no me da tiempo Y eso es todo Ah Espérense Y vayan a seguirme En Instagram Que en Instagram Fue que yo hice Las preguntas Mi Instagram Lo encuentran así Multisánchez Así como el canal De YouTube Igual en Facebook Igual en Twitter En todos lados Estoy igual Pero Ahí es donde Pues creo que Tiene más Más alcance A la gente Porque YouTube No comparte Mis cosas Entonces Mala onda Pero En Instagram Creo que voy a estar Compartiendo Si se me ocurre Otro tipo Dinámica Así Me gustó Gracias a la respuesta De las personas Que me pusieron Las preguntas Y Eso es todo Nos vemos En otro video Hasta luego Chao Chao